Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos otra vez en nuestro programa del Ágora, como siempre era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad y aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución que nos permite a los mexicanos la libertad de expresión. Y podemos preguntarle a Aristegui, ¿verdad? Y a muchos a ver qué tal libertad de expresión tenemos. Pues don Víctor, es un gusto saludarlo. Como siempre, don Celso, mi querido Gerardo. Víctor, Gerardo, muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Hoy trataremos el tema de los bancos mexicanos y también de los bancos mundiales y cómo hacen para robar y arruinar a los mexicas, o sea, a nosotros y además a todo el mundo. Al fin muchos de ustedes van a conocer la respuesta del por qué México y el mundo están tan mal. Equivocadamente los gringos piensan que nosotros, los mexicas, estamos bien tarados. Pero los gringos están peor de idiotas que nosotros y no se han dado cuenta. Tienen en su país a los saqueadores del mundo, a los sionistas y ellos, los gringos, ponen los muertitos por defender a los banqueros. Todo nuestro mal en México es político por sinvergüenzas y banqueros rateros protegidos por el gobierno de Peña Nieto y de todos. Don Víctor y don Gerardo, pues, están preparados hoy para dar bastante guerra. Quiero decirles que después de 100 años se descubrió el secreto mejor guardado en la historia y que los gringos lo ignoran y es que del 23 de diciembre de 1913 el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el que imprime la moneda del dólar, se apoderó de Estados Unidos y la inmensa mayoría del mundo no lo sabe. Repito, es un banco privado, hace los billetes de dólares y no es el gobierno de Estados Unidos. Esto fue aprobado por senadores y diputados gringos. Los gringos también allá se cuecen traiciones enormes en contra de Estados Unidos y el pueblo gringo lo ignora. Si eso lo ignora el pueblo gringo, ¿qué no harán con nosotros los mexicas que tenemos puro ladrón en el gobierno? Y por la voluntad de los dueños del Banco de América, que es el inicial, se declaran las guerras, se financian atentados. Por ejemplo, el de las Torres Gemelas, que le echan la culpa a los árabes, fueron ellos mismos, el presidente Bush, también de los que hubo en Londres y del que hubo en Madrid, el de los trenes, no sé si se acuerden, y el reciente atentado en París. Esos son los que, ellos son los que tratan todo eso. Quiero decirles que con esto también asesinan presidentes gringos que se oponen a que fabriquen los dólares y por ello asesinaron al presidente Kennedy, o sea, es ellos, al presidente Lincoln, al presidente Hardy, a McKinley, a Garfield y de otras partes también del mundo como Jaime Roldós y Omar Torrijos. Y en México, empezar, envenenaron a Benito Juárez, asesinaron a Carranza y luego a Maximiliano y luego a Iturbide y muchos más, todos son órdenes de estos, asesinan presidentes de casa y de fuera, trafican con armas de destrucción masiva a través de la Boeing o de la Logit o de la McDonnell Douglas o de la Grumman y estos banqueros son además dueños de todos los medios de comunicación. Les voy a dar cuatro de, para no repetir todos, la Fox, la NBC, la CBS. De ahí nos vamos con periódicos como el New York Times, del cual Carlos Slig es propietario también, el Washington Post, el Wall Street Journal y a través de los medios utilizan la estrategia para masificar a la población con programas de TV, reality shows, ¿cómo se llama el de la vieja esta? Sí, Laura de América. Laura de América y los dibujos animados para empezar con los niños y meten noticias de asesinatos y crímenes para destruir nuestra confianza en el prójimo, evitando las uniones de las personas. Son dueños de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de la CIA, que es Escuela de Terroristas, de la DEA, del Pentágono, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, mandan en la ONU y en la OTAN, permiten que operen los cárteles de la droga y los controla la DEA, o sea, la Agencia Antinarcóticos, y también controlan el tráfico de armas. Y el Chapo es un consentido, así que mentira lo que lo agarró Peña Nieto. Estas familias mega ricas y sus descendientes son intocables por la justicia, ahorita nos platicará Gerardo sobre eso, son exonerados de impuestos de por vida y cada vez que dicen que salvan a un país, en realidad están comprando bancos y financieras, apropiándose poco a poco del país que dicen que salvan. Son los jefes de los presidentes de Estados Unidos y, por supuesto, de Peña Nieto en México y el de España y el de todos, y obedecen ciegamente a los gringos, todos estos. Danos el petróleo y ahí va este güey y lo da. Danos el oro y lo mismo, ahí va Peña Nieto y da el oro. Y ahora les voy a dar los nombres de solo dos familias. La más grande, la poderosa es la familia Rothschild, esa es la mamá de todos, mandan en todo el mundo. Y la familia Rockefeller, que es la que está más en Estados Unidos y en Israel, para Sir Evelyn de Rothschild, gigante de la banca, y David Rockefeller, que es el gigante del petróleo, no existe gobierno, presidente o ejército que esté por encima de ellos. El único que salva es Putin de Rusia y los chinos ahorita. Ellos y su cúpula banquero-petrolera son los jefes de los presidentes de los Estados Unidos desde 1913. Y les viene guango que en Estados Unidos el presidente sea blanco o negro o sea mujer, o llegue un mexicano, les vale sorbete, ellos mandan. Así es que, don Gerardo, pues empezamos con usted, sobre la banca sionista. Pues sí, yo lo que quiero es hablar precisamente un poco de estas dos familias que mencionaste, Pachín. Y quiero empezar por lo que es la familia Rothschild, que es una familia que no hace mucho ruido, no tiene mucha publicidad, ellos son europeos, judíos, y todo empieza por ahí, por el siglo XVI, en el cual uno de ellos, que vivía en Frankfurt, pone una tienda, y bueno, les quiero decir que no se apellidaban Rothschild, se apellidaban Bauer. Pero bueno, la tienda, a este personaje se le ocurrió poner un estandarte rojo al frente de la tienda, que era la planta baja de su casa, y le puso un águila romana. Y entonces en Frankfurt todo mundo conocía a esa casa como la casa del estandarte del águila roja. Y águila roja, en alemán, es precisamente Rothschild, ese es el nombre. Y que creen, bueno, pues lo adoptaron. Y lo adoptaron y se les quedó lo de Rothschild. Pero aquí empieza la historia porque este personaje tuvo cinco hijos, que se dedicaron al mismo negocio del padre, que era entre prestamista, cambista, tenía tienda, comerciante, etcétera, pero bueno, él puso a sus hijos en su mismo negocio y les gustó. Y luego en su expansión, pues los fue colocando en diferentes ciudades europeas de aquella época, los cuales eran de las más importantes. Pero bueno, lo que les quiero también contar que es que esta familia, que es la más rica de toda la historia de la humanidad, amasaron su fortuna en base a qué? Pues eran muy decentes, como verán, especulaban, eran usureros, conspiraban, hacían uso del crimen organizado, promovían conflictos bélicos, financiaban los conflictos, no importaba que se murieran millones, etcétera. O sea, jamás han hecho nada productivo, solo se han dedicado a prestar y a traficar con el dinero, básicamente, y ahora tienen muchísimos otros negocios. Pero bueno, incluso el dinero que era inexistente, porque la verdad, ellos emitían el dinero casi. Entonces, bueno, esta familia Rothschild ahora, en esta época, se calcula que su capital, y esto no tiene nada que ver con la lista de Ford, o sea, Slim es un pobrecito comparado con ellos, vaya, la verdad, y Billy Gates y Amancio, el de España, eso no tiene nada que hacer con ellos. No, nada, no. No, vaya, ellos, se calcula conservadoramente que su capital es de más de 400 mil billones de dólares, nada más tienen esa cantidad de capital en todas sus inversiones en el mundo. Y desde luego, bueno, el fundador de la dinastía fue el hijo mayor de este personaje, que se llamaba Meyer Amschel Rothschild. Él fue el que empezó. Y lo primero que hizo cuando empezó a crecer la fortuna y sus negocios, puso reglas en la familia, reglas que aún en este momento las siguen vigentes en la familia. Y las reglas son muy sencillas. Por ejemplo, todas las posiciones claves serán ocupadas por miembros de la familia en todos los negocios. En los negocios sólo pueden participar miembros de la familia varones. Un poco machistas, diríamos, ¿no? Más o menos. El hijo mayor, del hijo mayor, es el que va a ser la cabeza de la familia, a menos que la familia en su conjunto diga lo contrario. La familia debe de casarse entre sí, con los primos de primero y segundo grado. Esto se llama endogamia. Que casualmente tú sabes que esto siempre trae problemas de herencia. Ya empieza un degenere en los hijos y nietos, etcétera. Sólo que parece ser que este degenere nada más es mental porque físicamente no se sabe mucho qué haya sucedido con ellos. Así es, así es. Pero bueno, ellos lo siguen practicando hasta la fecha. Y desde luego, lo último es que no debe haber ninguna auditoría jurídica. O sea, no deben de meterse en líos, que sean noticia. Y desde luego, ninguna publicación de sus bienes. Ellos nunca van a publicar realmente qué bienes tienen. Todo lo que se habla de cifras de su fortuna son estimaciones. Sí, y hay acuerdos con todos los gobiernos del mundo que ni auditorías ni nada. Y a ver, Víctor, defiéndete porque aquí este cuando iba a empezar el programa me dijo que se apellidaba Loyo y ahora resulta que es Rochay. No, pero mira, fíjate que sí, yo sí que te quisiera aclarar una cosa. Sobre todo cuando nosotros mucho hemos hablado aquí de los famosos BRICS. Tú recuerdan ustedes, ¿no? Que son China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica. Pero resulta que ahorita, fíjate qué casualidad. Y ustedes me van a decir si no están metiendo las manos esta gente. Rusia ya tiene problemas económicos. China también. Brasil, ahorita estamos en que desgraciadamente su economía no está muy bien. Como ustedes acaban de decir, si estos señores manejan los bancos y manejan el dinero del mundo, pues, ¿quiénes son sus enemigos ahorita? Precisamente los BRICS. Sí. Y qué casualidad que los BRICS están teniendo problemas económicos. Sí, pero mira, también hay una cosa, este, por ejemplo, bueno, ahorita voy a más adelante, te lo voy a explicar un poco, porque realmente decía yo que habían estado repartidos sus cinco hijos en las primeras ciudades de Europa, de las cuales eran Frankfurt, desde luego, Viena, Londres, París y Nápoles. De esas cinco capitales, a la fecha nada más perduran dos capitales, que son Londres y París. Esas son las casas Rochal que realmente manejan ahorita todo su imperio. Y, desde luego, ellos, desde la época de su creador del grupo y o del clan, tenían servicio de correos, palomas mensajeras, una red de agentes y espías. O sea, tenían su CIA, su casa de inteligencia. Tenían su departamento de inteligencia a su servicio. Y eso les permitía, pues, tener información, controlar a mucha gente, etcétera. Y, desde luego, también se dedicaban ellos, en su lado de la banca, a financiar otros y otros bancos en América. Y, desde luego, financiaron a los Warburg, a los Oppenheimer, a los Schiff, a los Sasson o a los Morgan. Y, finalmente, este... Y, finalmente, tenemos que ir a un corte comercial. Perfecto. Que ya nos lo están pidiendo. Amigos, estamos tratando de quién parte los hijos en el mundo y quién nos parte los hijos a los mexicanos. Y es un solo güey el que manda en todo el mundo. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Continuamos en la segunda parte de El Ágora Para ver quiénes son los que nos friegan Y tengan mucho cuidado por amor de Dios Hace rato comentaba Gerardo Sobre la revista Forbes Es una farsa que muestra Solo millonarios de segundo nivel Como Bill Gates o Carlos Slim Lo que tú decías Amancio en España Amancio en España logrando desviar la atención Sobre las actividades ilícitas Que cometen los verdaderos mega ricos Dentro de la Reserva Federal Si nunca escuchaste hablar de ellos Es simplemente porque descubrieron Que el mundo se maneja mejor En la clandestinidad Por eso es que también los mazones Se manejan en la clandestinidad Y aquí en México así lo hacen Y en todo el mundo O sea aprendieron de los errores Que cometieron Hitler y Napoleón Y Alejandro Magno Y otros que al dar sus planes de ataque No lograron ni la décima parte De lo que ha logrado la Reserva Federal Hasta hoy Adueñarse casi del mundo entero La fortuna de estas dos personas Entre Rothschild y Rockefeller Son incalculables en miles de billones de dólares Entre los dos son trillones Entre los dos son trillones Así es que nos estabas hablando De la riqueza de estos Mi querido Gerardo Bueno, sí, el sello de los Rothschild Que finalmente Sir Evelyn Robert de Rothschild Se retiró en el 2003 Evelyn Sí Y a raíz de eso se formó El Group Rothschild Y este Group Rothschild Está bajo la dirección De David René James de Rothschild Aunque siguen existiendo Los mismos métodos De la intriga La extorsión La mentira Etcétera Y tan es así Que bueno En la época de los monarcas Ellos idearon una estrategia Para poder prestar el dinero A los reyes Para sus guerras Que les iban a pedir a ellos Como banqueros Y asegurarse De recuperar el dinero Y no perder la cabeza Entonces ellos hacían muy fácil A la hora que les iba a pedir Un monarca dinero Para financiar una guerra Para empezar Le decían que sí Segundo lugar Le pedían Concesiones públicas Le pedían propiedades Le pedían títulos nobiliarios Y tercero Les daban el dinero Pero ¿qué creen? También se iban Con la parte opositora Y por abajo del agua También los financiaban Y les pedían Más o menos lo mismo Entonces quien ganara Ellos no tenían ningún problema Ellos iban a seguir Con su dinero Y conservando la cabeza En aquellas épocas Entonces bueno Esa era su estrategia Y actualmente Lo siguen haciendo Con las naciones Inclusive ¿no? Las ponen a pelear Financian a las dos Y les sacan ventaja A las dos Claro Incluso de ahí viene De la famosa teoría De la conspiración De los Illuminatis Que se supone Que era una agrupación Secreta Bueno Ellos Cuando ya estaban Por disolverse Los Illuminatis Los llamaron En 1780 y tantos Los mandaron a llamar A la casa del patriarca De los Rothschild ¿Y qué creen Que discutieron ahí? Pues discutieron Cómo iba a ser El rollo De la revolución francesa Nada más Ellos lo decidieron En esa mesa Y de ahí viene Nadie lo decidió Oye y recuerda Que también en México Sucedió lo mismo Porque por ahí Tuvimos un libro Muy conocido Por allá de los años 60 Que llamaron La guerra secreta Del petróleo En la cual Se insinuaba Cómo se La revolución mexicana Al fin y al cabo Todo lo que tenía Como fondo Era Era el El petróleo ¿No? El control del petróleo Sí, los 20 Vino el boom Petrolero de México Efectivamente Entonces este Pues parece que Este ha sido La estrategia De toda la vida Primero Fue con personas Luego fue En los reinos Y actualmente Con las naciones Fíjate Un diputado francés De aquella época Después de la revolución Francesa Comentaba En la asamblea nacional Se llamaba Joseph Cambrón Y decía Que La gran revolución Golpeó a todo el mundo Excepto A los financieros Claro Como siempre Así de fácil Lo definió Vaya Muy claro Entonces bueno Y que creen Para Hay una historia También de como Uno de los Rothschild Del que estaba en Londres Se hizo prácticamente Dueño de la economía Y del gobierno inglés Del papel Del gobierno inglés Que creen Que hizo De los billetes De los billetes Fue en la guerra Contra Napoleón Entonces Que hicieron Pues los Rothschild Apoyaban por igual A Napoleón Bonaparte Y al duque De Wellington Y ellos la financiaron Pusieron una espía En la batalla Y cuando vieron Que ya era Irremediable Que la perdía Napoleón Ese espía A través de relevos En caballos En caballos Reventando caballos Y alquilando Un barco Llegó a Londres Le dijo Al banquero Rochal Que estaba pasando Y este señor Que creen Que hizo Lo que ahora hacen Muchos grandes financieros En la bolsa Pues se puso A vender El papel Inglés Porque puso A circular El rumor De que el que ganaba La guerra Era Napoleón Y entonces Todo el papel Del gobierno inglés Que estaba En la guerra En la bolsa Lo empezó A vender Y se fue Abaratando Abaratando Y cuando ya estaba En el piso Que creen Pues se puso A comprarlo Y ya cuando La noticia llegó Él era el dueño De la deuda De la guerra Del país Y así fue Como él se adueñó Y el control De esa economía Así de fácil Es que al ser dueños De la Reserva Federal Y de todos Los demás bancos Son dueños De las imprentas Que hacen Los miles Y miles De millones De dólares Que exportan Al mundo Forman La jefatura Que decide Qué país Atacar Qué presidente Matar Qué atentado Terrorista Financiar Qué crisis Económica Planear Qué espectáculo Así de como De cortina De humo Inventar Qué gripe Utilizar Aquí nos ha pasado De México Con las gripes Y lo de los cerdos Y lo de las gallinas Y todo eso Sí, epidemias Que de alguna manera Afectan económicamente A un determinado país Así está la enfermedad Esta del chukungunya Su obra maestra Fíjense bien Es el atentado De las torres gemelas Por eso es que los gringos Piensan que los mexicanos Somos tarugos Pero ellos están peor Por más que le echen la culpa A quien quieran Ellos fueron Utilizaron el poder De convencimiento De la televisión mundial Se mostró Un falso Video Donde un actor Se hace pasar Por Bin Laden Y se proclama Autor del atentado Cuando En realidad Las torres Contenían ya Explosivos Colocados Por la CIA Y los aviones A control remoto Porque nadie Va a arriesgar La vida Estrellarse Y matarse Y todo eso Fue preparado Con anterioridad Listo para estrellarse Por ejemplo En México Para que nos vayamos Acercando A nuestro México Televisa Hace los videos Del Chapo Para distraernos Y devaluar la moneda Que en cuanto andamos Don Víctor Uy Pues ahora sí 18 y cacho Estamos ya Próximamente 19 y 20 Y así empobrecer A todos los mexicanos O sea Son movidas de ellos Que hacen con nosotros Y que Peña Nieto obedece Y nos parten El hocico Don Víctor Sí, sí Pero no es con nosotros Es con todos los países Del mundo Definitivamente Claro que nos tiene Que tocar a nosotros Porque pues Como somos parte Sí, pero es que Hemos tenido Presidentes Como Porfirio Díaz Que no se dejó Mangonear por ellos Y estuvo Pues sí, pero Por eso le pegaron Al final de cuentas La revolución mexicana También no No creas que fue Nació aquí en México La revolución mexicana Fue planeada también Desde fuera Por ellos Miren, para que se enteren Un poco de lo poco Que logré investigar Desde el siglo Desde el siglo XIX No siglo XX El siglo XIX Había un judío Henry Hain Que era sobrino De un banquero Judío Desde luego De los controlados Por los Rothschild Que desde 1842 Preveía Que venía El comunismo Y que Y previó también La guerra Franco-Prusiana Que fue casi Al finales De ese siglo Y desde luego Ya hablaban De la globalización Y por primera vez Utilizaba la expresión La dictadura Del proletariado Frase que adoptó Luego Lenin Claro Entonces, bueno Ese proceso De globalización Inició Desde esa época Sí A través De múltiples Múltiples Facetas Pero era un nuevo orden Déjame aclarar La globalización Es Un solo gobierno En el mundo Que es el de la ONU Y a partir de ahí Todos nos fregamos Mandan ellos Adelante Un solo gobierno Una sola religión Y todo mundo Parejito Y aquí en México La tenemos con Benito Juárez Que era la iglesia mexicana Así es Y ese nuevo orden mundial Viene desde esa época De los Illuminati Precisamente Y quiere erradicar Desde luego Todas las religiones Y todas las creencias Del planeta Y hacer un solo gobierno Eso ya empezaba La globalización Es el paso previo A ese plan Es parte del camino Y que estamos ahorita Pero a todo lo que da en eso Por eso los BRICS Quieren acabar con eso Claro Pero acuérdate Que los BRICS También tienen algo por ahí Que tienen control También de estos grupos Pero bueno Ese es el gran problema Pero bueno Lo importante es que Desde esa época Ya había esa Ya se veía ese camino Decía En aquella época Balzac Decía Dice Hay dos historias La historia oficial En Bustera Que se enseña Ahí le hablaba Una frase Que en latín Que se llamaba Ad usum del fini Y eso se refería Y se usaba en esa época Porque Al hijo de Luis XIV Le enseñaban Todas las cosas Rasuradas Y especiales Para que no le contaminaran La mente Nunca le decían la verdad Entonces De ahí quedó esa frase Y la historia secreta En la que se encuentran Las verdaderas causas De los acontecimientos Es una historia vergonzosa Así Normalmente Fíjate Yo lo resumo Acuérdate que lo hemos dicho Mucho en el programa La historia siempre La escribe el vencedor Y en este caso Ellos siempre han vencido Ellos siempre han vencido Y siempre Componen la historia A modo de que siempre Salgan favorecidos Y por eso Destruyeron personalidades Como Hitler Como el mismo Porfirio Díaz Todas las personas Que de alguna manera Se oponen A sus planes Pues tarde o temprano Resultan Eliminadas Hasta Benito Juárez Mientras trabajó con ellos Le fue bien En el momento que funda Amazonería mexicana Lo envenenan y mueren Ahora me ganaron Una apuesta Este par de condenados Estábamos estudiando El programa Y les había yo dicho España No ha vendido El banco de España Sigue siendo Propiedad de los españoles Y oh sorpresa El dueño es Rothschild Para varias Bueno nada más Les quiero decir Que los señores Los señores Rothschild Y compañía Que son pocos Controlan 164 Bancos Centrales Nacionales O de reserva En el mundo Yo no digo Que sean dueños Los controlan Y los controlan Muy bien Lo mismo Si tú para entrar Al rancho de Víctor Me tienes que ir A pedir permiso A mí Pues dale sorbete Que sea de Víctor El rancho Que sea el dueño De quien Claro Si yo mando ahí Vamos a un corte comercial Amigos No tardamos Ahorita regresamos Porque Es un tema importante Para que no se dejen Seguir fregando Por tarjetas de crédito Ni por financieras Ahorita regresamos Ahorita regresamos Bueno amigos Pues quedamos Que esta familia Tiene el Banco de Londres El de Francia El de Alemania El de México Y el de España Que yo no sabía Me ganaron ayer la apuesta Y el de Rusia Y el de China Y el de Japón Y el de cualquier país De África Nada más Son 164 Nada más Y compraron también El de México O lo mandan Que es lo mismo Pero también compraron El Banco de Bilbao Vizcaya Compraron el de Santander El HSBC Y la mayor ratería En contra de ustedes Mis queridos amigos Que nos están escuchando Son las tarjetas de crédito Es un verdadero atraco No paguen nunca Los intereses Ni las multas Que les ponen Por algún atraso No lo paguen Paguen lo que deben Pero no las multas Que le ponen Porque Solo lo que gastaron Y no permitan Que los amenacen Mientenles La madre Por abusivos Y sinvergüenzas No caigan En sus trampas Por eso es que Las tarjetas de crédito Es una ratería Y luego Sacas tu coche financiado Y te atrasas Un mes Y no un mes Cinco días Y te cobran multa Y te cobran intereses Y recuerda Hay algo que A mí me parece interesante De comentar En esos momentos Casi todas las tiendas En casi todos los negocios Se te habla De un descuento especial Si es que pagas Con tarjeta de crédito Y obviamente Eso tiene una tendencia A manejarte ¿No? Sabes que Tú ya no uses dinero Tú pagas con tarjeta de crédito Porque aparte de todo Así Pues los encargados de Hacienda Te pueden checar Absolutamente Todos 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 los gastos Sí señores Y hasta aquellos Que parezcan No tener de dónde Explicación De dónde salieron Sí Por eso tiene que tener cuidado O sea Les roban los bancos A través de las tarjetas A través de las facilidades Para los coches Y todavía Por ahí los controla Hacienda Tiene que tener Mucho cuidado Entre Hacienda Y toda esta bola de judíos Son una bola de sinvergüenzas Que nos están partiendo El hule A todos ¿En qué apoyan a Peña Nieto? Pues lo dejan Que devalúe la moneda Y andamos en 18 y cacho Y eso no se vale Porque A don Víctor Tiene una lana Que le toca Por haber trabajado Muchos años Yo tengo otra Y ahorita ya la moneda Va como al 60% De devaluación No el 50% Que tenía Y a nosotros Nos parten El hocico Su poder adquisitivo De la moneda Pues ha bajado Demasiado Entonces yo el único banco Así que No me ha tratado mal Es el Banco mexicano Que es el de Carlos Slim No te digo que Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Pero está bastante Más decente Que los otros Yo con Banamex Bueno Es un verdadero Descuajaringue Y no permito Que me roben Don Gerardo Bueno yo les quería Hablar ahora De la otra familia Que es la que Está siempre en mancuarna Con la familia Dominante De estos grupos Que controlan La Controlan el dinero Del mundo Y la otra familia Se llama Rockefeller Y esta familia Que también es De origen judío Desde luego Bueno pues tienen Una divisa Una frase Que es la Que lo tienen En todas sus oficinas En el Rockefeller Center Ahí a la entrada Y que dice Que el grupo Rockefeller Es por el bien De la humanidad Y esa es su frase Insignia Los otros Tienen su escudo Rojo Con la águila romana Pues ellos Tienen la frase Por el bien De la humanidad Y bueno El inicio De la De la gran Fortuna De los Rockefeller Fue Precisamente El petróleo Ellos fueron El patriarca De ellos El fundador Del clan De los Rockefeller Fue el que Fundó La Standard Oil Y bueno De ese Standard Oil Si se acuerdan No sé si se recuerden Pero hablamos aquí Cuando hablamos Del petróleo En México Que precisamente Fue la que llegó A México A explotar Nuestro petróleo En las épocas De finales Del siglo Antepasado Y el siglo Pasado Y a principios Del siglo Pasado Entonces bueno Y hasta los años 30 Hasta la expropiación Entonces bueno También estuvo Manejada Muy convenientemente Por ellos No pues mira Les voy a decir Cuáles son las prácticas Habituales Del Standard Oil Los sobornos A los empleados De otras compañías Las coacciones A los clientes De sus competidores Amenazándoles Para que cancelen Sus pedidos La compra De parlamentarios Llámese diputados Senadores Etcétera Ahora Lo cual paralizó Muchas veces Iniciativas Iniciativas De ley Sobre todo Aquí en el Estado De Veracruz Esa era difícil La compra De los parlamentarios A nivel federal No sucede No sucede Y bueno Ellos paraban Todos los proyectos Legales Que de leyes Que no les favorecían Así de fácil Y bueno Y ellos tuvieron En ese siglo Un gran problema Porque tuvieron En 1876 Ellos controlaban El 95% Del petróleo American Así de fácil Y claro Empezaron a tener Problemas De las leyes Antimonopolio Que ya salían Por aquellas épocas Pero las supieron Manejar con los parlamentarios Para que se pudieran Escurrir ellos Del bulto Pero bueno También es interesante Hablar de cómo Se volvieron banqueros Y se fueron Se volvieron banqueros Porque ellos fundaron La Equitable Trust Company Perdón por mi inglés Y desde luego Que luego lo fusionaron Con el Chase National Bank Y el Bank of Manhattan Del resultado fue El Chase Manhattan Bank Así de fácil ¿Sí? Y desde luego Ellos también se caracterizaron Por su lado Pues se puede decir Bueno De lo que hacen De Pues de que Regalan millones de dólares Para ciertas causas Etcétera Y lo hacen A través de sus fundaciones La Rockefeller Foundation Y otras Bueno También Cuando las leyes De antimonopolio Les obligaron A subdividir En 39 compañías De estándar hoy Pues ¿Quién creen Que tenía La era La tenedora accionaria? Pues la Rockefeller Foundation Porque las leyes Estaban hechas Que las fundaciones No pagan impuestos Podían tener dinero De quien sea No había problema Entonces bueno Ellos así de fácil Crearon la Rockefeller Foundation ¿No? ¿Y qué hace la Rockefeller Y las fundaciones? Bueno Por ejemplo Controlan la natalidad Ellos empezaron Desde los años 50 Del siglo pasado A promover El control De natalidad ¿Por qué? Porque decían Que esa era la causa De la pobreza En los países En desarrollo Entonces que había Que controlar La natalidad ¿No? Y para eso Le metieron La lana Pero en serio Y siguen Hasta la fecha Sí Inclusive recientemente En Sudamérica Acuérdate que también Hubo muchas madres Que se quejaron De que fueron Esterilizadas Contra su voluntad Mira Quizás en el fondo Pudiera haber Un poco De razón Porque pues Muchas de estas madres Que apenas Si se pueden mantener Ellas Siguen queriendo Tener hijos Y pues Hay un poquillo De problema No estoy de acuerdo Contigo Debemos de educarlos Víctor Bueno Debemos de educarlos Pero ellos No quieren perder Dinero en educar Mejor pierden dinero A eso estoy de acuerdo Contigo Totalmente Pierden dinero Impidiendo los nacimientos De otra manera Así es Y luego además Se quedan con los Fetos Y los Y los ocupan Para todos Los experimentos Mucho de lo que Tragamos de Estados Unidos Vienen Fetos De los abortos Bueno Lo platicamos La vez pasada Sí Así es Entonces Yo sigo con la misma No le compren A los Pero dentro De este Gringos Compren producto Mexicano Dentro de este Control de la natalidad También ellos han Metido grandes sumas De dinero Para la causa Proabortista Eso también Lo han hecho Ellos Quieren el aborto Porque aprovechan Los fetos O sea No nada más Era control de la natalidad Era también Fomentar el aborto Para que no hubiera Más seres humanos Y para aprovechar Los fetos Casualmente Yo comentaba El otro día Que cómo es posible Que por un lado Alguien promueva El sentimentalismo De los mexicanos Hay pobres animalitos No los maltratas Y se les olvida Por ejemplo Que hay un Un millón de abortos Inducidos en México Y si tú Algunas veces Alguna vez Has visto Cómo se retuerce Un embrión humano Cuando lo están Expulsando Del vientre materno Es peor Que un Tlaconete Con sal Encima Y nadie dice Nada de ese millón De De abortos Que sucedan Anualmente en México Sin embargo A un animalito Por ahí Que patean Ay maldito Desgraciado Que Inhumano eres Etcétera Bueno Aprovechando lo que dice Víctor Porque a nosotros Nos tocó Cuando estuvimos De voluntarios En la Cruz Roja Nos tocó ver Algunas veces Que tenían que ser Legrados Y sacaban por pedazos Eso ahí Pero Esto lo aprovechan Tengan mucho cuidado Porque esta publicidad De que no le pegas A los animales Son minorías Y a la mayoría Nos imponen Todo lo que quieren Las minorías Porque les conviene A estos Judíos Banqueros Que son los que nos Parten el hocico Sí, la verdad Sí Y por ejemplo Siguiendo con los Rockefeller Pues que también Creen que ¿En dónde creen Que invirtieron Mucho? La NAN Invertieron mucho En el ámbito Académico Fundaron una universidad Y controlan Y controlan Un complejo Que está en Nueva York Que se llama El Morningside Heights Y ellos nada más Controlan con eso La Universidad de Columbia El Teachers College El Bernard College La International House La Iglesia Riverside El Seminario de la Unión Teológica Y el Seminario Teológico Hebreo Y esto también Da pie a que Hablemos también De que En el plano religioso Desde luego Que hicieron Una gran inversión Y ellos Controlan Por ejemplo El protestantismo liberal A través de un movimiento Mundial Interiglesias Y todo está enfocado A que Estas iglesias Sigan los postulados ¿Sí? De la Que el capitalismo Expansivo y progresista Que ellos comulgan Entonces bueno Ellos van Por todos lados Pero no nada más eso También Son los grandes financiadores De las campañas políticas En Estados Unidos Déjame Hacer un comentario Importante Le estoy pidiendo Don Vito Me presto el libro Le estoy pidiendo A Don Víctor Loyo Que si es tan amable Yo ya leí Este libro Que se llama Laudato Si Que es la Carta o encíclica Que hizo el Papa Tú ya la leíste Y le estoy pidiendo Que la lea Para que me dé Su opinión Para que no sea Solo mi opinión Porque este Algunas gentes Le quieren tirar Ahí al Papa Entonces Yo no estoy de acuerdo Para mí está muy bien Para Gerardo también Entonces Pues un poco Que siempre Nos lleva a la contraria Es Víctor Entonces quiero ver Si algo encuentra Vale la pena Hasta ahorita Mira Lo poco que he Revisado De esta encíclica Pues está Bastante Bastante Cerca de la realidad Ahí Fíjate Tiene esa parte Donde habla De la contaminación Del planeta Y es algo Que estamos viviendo Y que ya es un Carro problema Nadie lo ha visto así Pero un aumento De De X Grados De calor En la tierra Puede ocasionar Inundaciones En todas las ciudades Que están a orilla Del mar No estoy de acuerdo Y hay que hacer algo Y nadie lo ha manejado Como lo está manejando Ahorita El Papa Pero no sé Si nos estemos saliendo Del tema Es que es el mismo tema De Cómo Inventan ellos El protestantismo Para tratar De partirle el hocico A la iglesia católica O sea Todo esto es En contra de la iglesia católica Y como la iglesia católica No se mete Ni a hacer revoluciones Ni descuajaringas Ni nada Ellos viven De sus Limosnas Que bastante les llegan Y este Papa Acaba de quitar El Banco Vaticano Que andaban Mal Entonces Pues tiene enemigos Y ya le empiezan a echar Pues mira Yo soy Partidario De todas las religiones Yo siempre he dicho Que las religiones Siempre están Hablando Del amor Por el prójimo La hermandad Entre todos los humanos Y yo creo que todo esto Tiene algo de bueno Sin embargo Debemos de reconocer Que desde hace Unos pocos años A la fecha Han llegado Ciertas Religiones Que dicen ser Seguidores De Cristo Pero que de alguna Manera Tienen Una divergencia Con la Con la religión Católica Y Que sabemos Que están apoyadas Económicamente Desde fuera Así es Bueno Trae mano negra Atrás Así es O sea Mano negra Efectivamente Tenemos que ir a un corte Mi querido Víctor Ahorita regresamos Amigos Y vamos con nuestra última parte Nos vamos a dedicar un poco A la política mexicana Ahorita Ahorita venimos Ahorita 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 ¡Gracias! Pero finalmente ellos se dedican a eso. Hay una famosa frase de Robert Taft que fue candidato a la Casa Blanca. Dice que desde 1936 todos los candidatos republicanos de la presidencia de los Estados Unidos son nominados por el Chase Manhattan Bank. Así de fácil. Que ahora ya no se llama Chase, ahora es el J.P. Morgan Chase. Por raíz de la crisis del 2008 compraron lo de J.P. Morgan, que les fue un poco mal y a ellos no les fue mal. Y bueno, ya son dueños de la banca Morgan y bueno, es así. Y la otra, bueno, es que la fortuna de estos señores, de esta familia, se calcula en 600 mil millones de dólares. Más o menos. Hay domingos que no me los acabo. De este grupito, ¿no? Y la otra que también quería mencionar es que ellos forman de un, son miembros directivos, el que esté a la cabeza del clan Rockefeller, forma parte del grupo Bilderberg. Este grupo Bilderberg agrupa a los magnates más trascendentes de nuestro tiempo, políticos activos en los gobiernos y casi todos los medios de comunicación masiva, ¿sí? Este agrupamiento se trata de controlar a la economía y la política mediante la banca. A eso se dedican. Cada año se reúnen, hacen una reunión que es secreta, no dejan, no hay acceso a la prensa, no hay nada. Y ahí es donde planean el nuevo orden mundial. Ellos escogen quién será el próximo presidente de Estados Unidos, ellos deciden lo que sea necesario. Y bueno, ellos son parte de eso. Los Rockefeller están metidos, así como los Rothschild, ellos también están metidos en eso. Bueno, pues vamos a platicar un poco también de México. Ya quedamos que tengan cuidado, no se dejen robar ni las tarjetas de crédito y cuidado con las financieras. Y cuidado con los políticos que son muchos, muy ratos. Sí, y ya les hemos dicho muchas veces en el programa que Duarte va a meter toda la bola de ladrones que tiene, los va a querer meter de diputados. Por favor, cuidado y no voten por toda esa bola de sánganos que va a meter el Duarte, que todos son, todos están sucios. Entonces, ¿para qué queremos tener tanto corrupto en el gobierno? Rapidín le decretan prisión incondicional para Humberto Moreira en España. Esa es una muy buena noticia. El exgobernador de Coahuila es acusado de lavado de dinero procedente, presuntamente, del narcotráfico y de la corrupción. Han sido más de cuatro horas que estuvo este güey declarando en el juzgado de la Audiencia Nacional en Madrid. Y según ha informado a Excelsior, fuentes presentes en el interrogatorio, Moreira ha estado en todo momento desafiante y poco colaborador ante el juez encargado de la instrucción. Y este güey piensa que está en el corrupto México. Finalmente, el magistrado decretó el envío a prisión incondicional y sin fianza, para que no se vaya a pelar, Humberto Moreira ha acusado de dos presuntos delitos, lavado de dinero y procedente del narcotráfico. Fíjate que yo quisiera hacerte un comentario muy especial, Pachín. ¿Cómo es posible? Porque tal parece ser que los que están acusando a este señor no son los mexicanos. Ah, no, aquí lo exoneraron, no hubo pruebas, la penjara lo exoneró. No hay pruebas y resulta que ahora para que tengamos justicia los mexicanos, tenemos que esperar que sean los Estados Unidos o en el caso España actúen. Casualmente dicen, alguien me platicará por ahí, yo no estoy seguro, a lo mejor ustedes me sacan de esa duda, resulta que cuando un país incauta los bienes de alguno de estos, se queda con la lana. Sí. O sea, si a este Moreira le quitan el dinero que se llevó, que transfirió a los bancos de España, se quedan en España, no lo regresan a México. Y no es la primera vez. Pero aquí hay un punto, ¿no? El origen de todo este proceso es Estados Unidos, es en Austin, porque ahí fue donde él llevó el dinero que se robó del estado de Coahuila. Pero ahí hay un, tiene un problema muy serio, les voy a decir por qué, porque hay un empresario que ya es testigo protegido, que fue el que le ayudó a lavar el dinero del otro lado. Y este cuate lo agarraron, él sí está en el bote, y tuvo que hacer un trato con las autoridades de Estados Unidos a cambio de cierta impunidad, aunque sí iba a estar algunos años en el bote, y le soltó toda la sopa de cómo habían hecho los movimientos, a través de qué compañías. Tienen cuentas desde luego en Gran Caimán, en Delaware, etcétera, y nada más lo agarraron por 200 mil euros que transfirió a España. Que no es nada contra la deuda que dejó el estado, ¿no? No, no, y se robó como 4 mil millones de pesos nada más, creo, vaya, o por ahí, a lo mejor me quedó corto. No, yo también estoy feliz con la noticia, aunque se tenga que hacer la justicia afuera, pero imagínense muchachos, Fidel Herrera que está en Barcelona. Ojalá lo agarren en el aeropuerto. Ojalá lo agarren también en el aeropuerto. Porque ahí vivía también, este güey también vivía en Barcelona. Claro. Y Javier Duarte, no hombre, Javier va a estar también con Chorrillo por el miedo, la detención. Yo, para mí, y lo he dicho ya en otros programas, que empiecen desde Miguel Alemán. La deuda del estado de Veracruz comenzó con Miguel Alemán. Y ahí está, ahí con una flotilla de aviones que tiene él, pero se la pueden cobrar fácilmente. Aquí no hay nada de que… Sí, pero mira, yo creo que todo empieza en una elección. Y este año vamos a tener elección de gobernador. ¿Y saben qué? Pues ya están prácticamente definidos los contendientes, entre comillas. Sí. Porque son contendientes, entre comillas. Y resulta que, bueno, pues en el PRI va el tal Héctor Llunes, que es un bueno para nada y otro rata. Y por el PAM va Miguel Ángel Llunes, que pues Dios me libe si me lo encuentro en un callejón oscuro. Golpeador también, sí. ¿No? La verdad. Y por otro lado están los independientes, entre comillas, Gerardo Bugaz y Juan. Bueno, oye, por favor, señores. Ahí no va a votar ni su familia. ¿No creen que cualquiera de los que ellos gane va a mejorar la situación en Veracruz? No. Es más de lo mismo. Mira, sin embargo, sí te quiero comentar, Gerardo, el sentir de muchos empresarios es de un rencor total hacia Duarte y obviamente hacia el PRI, de paso, ¿no? Y muchos de ellos piensan que a pesar de que Llunes Linares no es nada recomendable, todos esperan que sea el que meta a la cárcel a estos dos pillos últimos que tuvimos. Miguel Ángel Llunes va a hacer algo espectacular seguramente, si es que llega, pero él lo que quiere es preparar la gubernatura de seis años para su hijo. Sí. Eso es lo que quiere hacer. Por eso quiere la de dos años, porque él quiere la de seis para alguno de sus hijos, que puede ser el senador o puede ser el presidente municipal. Entonces yo creo que él va por eso. A él le vale gorro el partido y le vale gorro lo demás. Además, él tiene también enriquecimiento inexplicable como muchos. Bueno, eso nos deja un panorama… Como dice Víctor… Nos deja un panorama bastante difícil para la elección de estos dos años. Claro. Como tú dices, mucha gente le vale sorbete y quieren que sea él para que le rompa los hijos a Duarte. Eso es lo que… Eso es lo que mucha gente me ha expresado, bueno, de las que de alguna manera hemos obtenido opiniones de ellos. Pero, sin embargo, bueno, pues todos los veracruzanos sabrán ahí qué es lo que deciden y esperamos que tomen el camino que sea lo mejor para Veracruz. Sí, piénsenlo bien, que hemos estado aquí hablando mucho sobre esto. Adelante. Yo quería mencionar algo que no quiero dejar de mencionar, porque parece ser que los mexicanos nada más tenemos memoria para las noticias de ayer o de hoy. Y les quiero decir algo, el doctor Mireles. El doctor Mireles lleva un año, siete meses en la cárcel de Hermosillo. Lo acusaron de que tenía armas de alto poder y que no eran… Eran reglamentarias del ejército. Cuando todos sabemos que todos los autodefensas… Un par de escopetas viejas. Para el caso deberían estar todos los autodefensas, incluso los que volvieron policía rural, los traidores, como les llamo yo, con armas largas. Y todos deberían estar en el bote. Le sembraron mota que de eso parece que ya no lo acusan. Pero el problema de Mireles, y creo que debemos ser muy solidarios con él, es que lleva un año, siete meses, en lo cual está 22 horas en su celda, nada más puede salir dos horas. Nada más cada 10 días puede hablar por teléfono y cada 40 días recibir visitas. Y el expediente, ¿qué creen? No camina en el juzgado, que si le postergan la audiencia, que si no se presentó testigo, que si el perito no llegó, etcétera. Y no termina. Ah, pero que no fuera el Chapo, Guzmán, porque… Ah, no, eso rapidito. Pero bueno, el asunto es ese. Entonces, yo sí quería mencionar a Mireles, porque la verdad no tiene madre este gobierno federal, como no se doblegó ante los intereses de Peña Nieto y de Alfredo Castillo, el famoso comisionado, que ahora están haciendo de las suyas en el deporte, bueno, pues como no se doblegó, lo doblegaron, creándole un delito que realmente no tenía razón de ser. Como ya hemos dicho que tengan cuidado con las votaciones del PRI, bastante lo hemos repetido. También quiero decirles que hubo un atentado en el Hotel Burkina y deja 20 muertos. El hotel suele ser usado por tropas francesas en el Chad, que combaten a los islámicos en la región. Entonces, volvemos a lo mismo. Peña Nieto, México y sus cascos azules de la ONU, nos van a traer problemas con el Islam. Abusado, Peña Nieto. Solo haces puras tarugadas. Todo lo que te ordenan de Estados Unidos es lo que haces. ¿Qué tenemos que meter nosotros soldados en la ONU, si no pueden ni con las drogas aquí en México? En verdad que para Endejo no se estudia y se nace. Y hoy anda por Arabia Saudita y sigue embarcando a los mexicas en actos terroristas. Lo mismo hizo Echeverría en 1954 y nos fue de la tiznada con Israel. Hubo boicot de turismo y exportaciones. Y eso es ser imbécil. Don Víctor. Mira, no te quiero contestar porque ya sabes que es mi presidente. Y aunque les duela, pues es mi presidente y no es la misma opinión. Pero mira, hay tantas cosas que componer. Yo te quiero platicar y aunque me voy a salir totalmente del tema, pero es algo que nos está sucediendo aquí en la región. Fíjate que para sacar una placa de una motocicleta que compré, llevé una semana de trámites. Una semana. Algo que normalmente se hacía en el pasado en dos horas. Entonces, yo lo que les digo a… Bueno, le diría a todos los veracruzanos. Caramba, ¿qué no podemos ver cuántas horas de trabajo hombres están perdiendo por esos trámites engorrosos, arcaicos, obsoletos? ¿Qué no pueden hacer? Ya hay los suficientes medios electrónicos para que agilizar estos trámites. Pero sabes qué, Víctor, pues es parte de la corrupción. Claro, pero te voy a decir una cosa. Ahí mismo, en la oficina, dice cínicamente un letrero, no a la corrupción. Por eso, en este estado, trabajamos con honestidad, responsabilidad y compromiso. Bueno, ya nos estamos pasando de tiempo, don Víctor. Ah, caray, pues qué lástima. Oye, nada más una cosa. ¿Por qué no van a sacar su licencia para ver cómo les va? Sí, para que veas… Oye, fíjate lo curioso, y esto sí lo tengo que decir, aunque nos pasemos tantito. Tú acabas de obtener una licencia de por vida en Puebla, ¿no? Ah, sí, porque aquí era imposible que… Aquí es imposible, no, pero acuérdate, aquí ya tiene, desde unos dos años para acá, ya nuestras actas de nacimiento ya no son de para siempre. No. Son momentáneas. Sí, son momentáneas. Y mañana, el día de mañana, la factura o las escrituras de tu casa también van a renovarse cada X años. Oye, ¿a dónde hemos llegado con este tipo de gobiernos para sacar un centavo más? No, hombre, estamos fuera de tiempo ya, pero ni modo. Quiero dar gracias al señor Gustavo Wapler que ve nuestro programa por libros y recortes que nos mandó. Nos sirven mucho, ¿eh? Y ya no podemos seguir en más cosas porque ya se acabó el tiempo. Antes de que nos corten. Don Víctor, ha sido todo un placer. Como siempre, lástima que no hubo tiempo de poderle un poquito más de peligro. No, los desaparecidos en Tierra Blanca, hombre. Ah, no, hombre, otras cosas por ahí terribles que están sucediendo. Bueno, vamos a platicar rápido. Si nos cortan, pues ya saben que nos cortaron. El fiscal general del estado detuvo a Marcos Conde, delegado de la Secretaría de Seguridad en Tierra Blanca, y a Otoniel Cruz, policía de esa corporación, por su responsabilidad en la desaparición forzada de cinco jóvenes el pasado lunes 11 de enero, hace siete días. Y los jóvenes no aparecen. ¡Qué mal estamos, Duarte! ¡Qué mal estamos! Yo me confundí. Yo pensé que habían detenido a Duarte y a Bermúdez. ¡No, hombre! ¡Qué iban a detener! Ojalá, ojalá. Y eso suceda. Ojalá. Y a este chingado de Duarte no le quedan ya diez meses para irse a chifrar su mouse y sigue haciendo aquí destrozos. Mis queridos amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes de siete a ocho de la noche, Canal 41, la única televisora que nos deja hablar con libertad. Gracias, amigos de esta región centro. Gracias, amigos de esta región.